hola soy monica de cocina tradicional mexicana y te invito a ver estos deliciosos cupcakes de oreo están muy 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 ricos, quédate del paso a paso y comenzamos ingredientes vamos a necesitar medio kilo o dos tazas de harina de trigo dos barras de mantequilla de 100 gramos cada una una cucharada sopera de vainilla 200 gramos de azúcar 200 gramos de cocoa en polvo sin azúcar 4 claras 4 yemas a temperatura ambiente una cucharada sopera y una media de polvo de hornear 20 galletas de galletas oreo vamos a tomar 20 galletas oreo y vamos a abrirlas y los vamos a retirar vamos a guardar las galletas de chocolate en una bolsita y vamos a retirarle el relleno blanco y lo vamos a poner lo vamos a reservar en un platito todo el relleno blanco de las 20 galletas ya después de que separamos nuestras galletas del relleno las colocamos dentro de una bolsita y yo voy a ocupar una piedra de molcajete para apachurrar nuestras galletas para hacerlas no totalmente polvo pero más o menos este que queden con poquitos pedacitos para que al momento de que uno los muerda el cupcake cuando uno muerde el cupcake quede pedacitos de galleta vamos a empezar a cremar nuestra mantequilla recuerden que tiene que estar a temperatura ambiente vamos a colocar nuestra azúcar con nuestra mantequilla ya cremada recuerden que son 200 gramos de azúcar y vamos a batir vamos a empezar a colocarle nuestras cuatro yemas pero antes de colocárselas se las vamos a ir poniendo poco a poco pero las vamos a batir un poco con el tenedor para romper la yema tiene que estar a temperatura ambiente las yemas así que vamos a empezar a ponérselas a nuestro a nuestra mezcla ya terminamos de acremar nuestra azúcar mantequilla y las yemas de huevo durante cinco minutos para que queden bien cremositas y vamos a colocarle una cucharada sopera de vainilla y vamos a seguir batiendo vamos a tomar un bol y un colador y vamos a colocar dos tazas de harina o 500 gramos de harina vamos a hacerla para que no le quede ningún grumo a nuestra harina también le vamos a colocar 200 gramos de cocoa sin azúcar una cucharada sopera de polvos de hornear y media cucharada una y media cucharada de polvos de hornear una pizca de sal y vamos a revolver perfectamente bien nuestras harinas ya que nuestras harinas las revolvemos perfectamente bien vamos a ir colocándoselas poco a poco a nuestra mezcla de la mantequilla la azúcar la vainilla y el huevo y vamos a tomar también nuestra leche que es una taza y media de leche a temperatura ambiente y le vamos a ir poniendo de poquito en poquito poquita leche poquita harina y lo vamos revolviendo vamos a far más y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si se fijan están medio partidas, no están totalmente hechas polvo. Así es de que vamos a colocárselas dentro de nuestra mezcla. Lo vamos a hacer igual de forma envolvente. Vamos a tomar nuestro molde de los cupcakes y vamos a ponerle sus capasillos. Y vamos a empezar a tomar nuestra mezcla y le vamos a ir colocando 3 cuartos de molde o del escapacillo. Porque tiende a subir, entonces para que no se le estire. Y salga sola, de una sola medida. Ya que terminamos de llenar nuestros moldes, ahora vamos a darles unos pequeños golpecitos. Para que toda burbuja o aire que llegue a tener, se salga. Así es de que ya tenemos que tener nuestro horno precalentado a 200 grados. Y le vamos a bajar a 180 grados por 25 minutos. Ya tenemos aquí 8 galletas Oreo más el relleno de las galletas anteriores de nuestra mezcla. Vamos a colocarlas dentro de la misma bolsita que hicimos, que apachurramos ese rato todas las galletas. Y vamos a volver a pegarles a las galletas. Y vamos a reservar nuestro relleno. Vamos a cerrarlas. Y vamos a volver a golpearlas. Yo tengo la piedra del molcajete, pero ustedes pueden hacerla con lo que tengan en casa. Esta tenemos que hacerla casi polvo. Vamos a tomar 4 barras de mantequilla para hacer nuestra cubierta. Así es de que tienen que estar a temperatura ambiente. Y las vamos a cremar durante 5 minutos a que cambie de color. Primero a velocidad baja y después le vamos a subir a alta durante 5 minutos. Ya terminamos de batir a velocidad alta. Durante 5 minutos nuestra mantequilla ya está cremosita. Cambia de color a clarito. Y vamos a empezar a colocarle nuestro azúcar glas de poquito en poquito. Y vamos a empezar a batirla. Ya batimos nuestra mantequilla con nuestra azúcar. Solo voy a comentarles es una taza y media de azúcar glas. Y ahora vamos a colocarle el resto del relleno de las galletas Oreo. Que es el dulcecito, la crema blanca. Y la vamos a batir. Vamos a ponerle 2 barras de queso crema a temperatura ambiente. Y a batir hasta que se incorporen bien los ingredientes. Ya tenemos bien batida nuestra mezcla del queso y las mantequillas. Ahora vamos a colocarle nuestra galleta. Que hicimos polvito. Para que tenga el saborcito. Ya sacamos nuestros cupcakes del horno. Duraron 25 minutos en nuestro horno. Y los vamos a dejar enfriar para ponerles la miel. Ya se enfriaron nuestros cupcakes. Y vamos a colocarle nuestra mezcla de miel. Que ya la habíamos hecho en el video anterior. Ahí tenemos la receta. Y vamos a bañarlo perfectamente bien. Nuestro cupcake por encima. Y así los hacemos sucesivamente. Todos para que pegue y esté más fresquecito. Entonces es cuando al momento de morder nuestro cupcake. Ya terminamos de hacer la cubierta. Y la voy a colocar dentro de este molde. Para hacer como tipo duya. Vamos a meter la mezcla en este tipo duya. Como tipo inyección. Si ustedes tienen la manga. Pues mejor. Vamos a agarrar nuestro cupcake. Y vamos a empezar a colocarle. Nuestra cobertura. Vamos a empezar de afuera hacia adelante. Le vamos a colocar unos pedacitos de galleta. De lo que nos quedó. Como adorno. Y vamos a colocarle una galleta Oreo. Como adorno. Como ven chicos. ¿Les gustó? Ahora vamos a probar que tal nos quedaron. Bueno chicas. Vean que rico nos quedó. Nuestro delicioso cupcake de Oreo. De chocolate. Está muy muy muy. Vamos a decirle ahorita. Muy bonito. Vamos a probar. Que tal nos quedó. Vamos a cortarlo. Vamos a cortarlo. Vean como se ve de esponjadito. Vean. Como se ven los pedacitos de galleta entera. Se siente muy rico. Se siente fresco. Está suavecito. Está muy 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 rico. Con la mielecita que le ponemos encima. Hace que quede por dentro fresco. Como humedecido. Y la cubierta queda muy rica. No queda nada 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 dulce. Así exagerado. Que te empalague. Está muy rico. Esto pueden hacerlo. Para un cumpleaños. Que les va a quedar súper 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 bien. Súper bonitos. Muy ricos. A los niños les gustan mucho. Y a los grandes también. Espero les haya gustado esta receta. Chicos. Bueno chicos. Si les gustó. No olviden de suscribirse. En la parte roja. Dice suscribirse. Piquenle. Y al like. Está la campanita. Y también. Vuelvan a aplicar. Para que cuando yo suba un video. Ustedes. Les llegue la notificación. De un nuevo video. Y no se lo puedan perder. En la cajita de información. Tenemos todas mis redes sociales. Que son. Instagram. Twitter. Y Facebook. Para que también me puedan seguir ahí. Y comenten. Comenten también. En la parte de abajo. En los comentarios. Que tal les pareció. Este cupcake. En que lo pondrían. Incluso los pueden hacer. Hasta para vender. Y sale muy 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 bueno. Y venden muchos. También se puede ver. Para vender. Bueno chicos. Me despido. Les mando. Millones de besos. En donde quiera que estén. Buen provecho. Hasta la próxima receta. Bye. Bye.